En otro tema, pruebas de control y confianza para los inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo, mejor conocida como inspecciones de mercados, fue la propuesta que hizo el regidor de Encuentro Social, Jorge Cabrera, para evitar que participen en los moches o cuestiones de corrupción. Durante la comisión que se planteó ayer sobre el tema, se propuso y en este caso se planteó la necesidad de tomar acciones para evitar que los inspectores participen en situaciones corruptas que resten credibilidad al gobierno municipal, ya que son una de las primeras caras con las que se topa el ciudadano y que promueven el descontento y la desconfianza hacia la autoridad. Lo anterior lo resaltó el regidor luego de que la regidora del PRI, Norma Patricia López Zúñiga, pusiera sobre la mesa la realidad que viven los comerciantes día con día en ese tema, pues dijo que es común que, sobre todo en la zona piel, aquellos comerciantes que se ubican sobre el bulevar Hilario Medina paguen hasta tres mil pesos de mochadas a los inspectores para evitar que se les quiten sus puestos o los sancionen. Sin embargo, también resaltó que esos casos no son el resultado de los bajos sueldos que perciben los inspectores, pues al parecer no superan los siete mil pesos mensuales, lo que los deja en un punto más vulnerable para recibir mordidas, como si este fuera un pretexto. Por este motivo, el regidor Jorge Cabrera hizo la propuesta de aplicar pruebas de control y confianza que ayuden también a inhibir el mal comportamiento de los inspectores y a la vez den certeza a los ciudadanos de que se trata de personas honestas al servicio de los leoneses. Esto dijo el regidor de Encuentro Social, Jorge Cabrera. Sí, yo creo que es válido y es necesario que se haga tanto para el área de mercados como para el área de obras públicas. Ha sido un sentir de la gente y muchas quejas que se ha prestado mucho a que sean orillados por los inspectores de una y otra área, a tener que dar mordidas para que se aprueben obras o para que se aprueben permisos para poder trabajar. Yo creo que es importante como representantes del gobierno, como gente que tiene que normar todos estos temas que estén trabajando en la ley.